EN EL GENTE DE LA SON CINCO MINUTOS, SORTEAR, EL CAPITAN DE RIVER ES BAROVERO. SIEMPRE. DESDE QUE ESTá CAVENAGUI LESIONADO, CAVENAGUI ERA ANTERIORMENTE EL CAPITAN. EN ALGUN MOMENTO LO FUE EN COPA ARGENTINA PERO HABITUALMENTE EN EL PRIMER EQUIPO DE MERCELO BAROVERO. UN ABRAZO MUY GRANDE ENTRE LOS CHICOS. ESO RIGE EL TORNEO DOMÉSTICO. EL CAPITAN DE ESTUDIANTE SE DIGITó CARRILLO. NO VOLVIó A SER GIL ROMERO COMO AL PRINCIPIO. UNA DECISIóN DE PELEGRINO, MÁS ALÁ DE QUE Ustedes SABEN QUE ESTA HA SIDO UNA DECISIóN DE LOS REFERENTES DEL PLANTEO. CUANDO VERÓN JUGABA. VOTAN LOS JUGADORES PARA QUE ENTRE LOS CHICOS. NO, TIENEN QUE SER LOS CHICOS. Y ENTRE LOS CHICOS ELIGEN A LOS DE MAYOR ASCENDENCIA. LO FUE GIL ROMERO UN TIEMPO, TAMBIÉN GUIDO CARRILLO Y ULTIMAMENTE REPITE EL NÚMERO 9. PREGUNTA USTED QUE HA JUGADO TAMBIÉN Y TODAVÍA LO VA A SER. ES JUGADORES. LOS PENSAN, NO LO FAVORECEN. TIENEN QUE SEGUIR MOVIENDOSE. TIENEN QUE SEGUIR MOVIENDOSE. TIENEN QUE SEGUIR MOVIENDOSE. TIENEN QUE SEGUIR MOVIENDOSE. PODEN AVERIGUAR PORQUE SE LOS ÁRBITOR. ME ESTOY MOVIENDO. NO LES PIDO QUE SE METAN EN LA MANCA. NO SE SI LLEVAN EL CABLE. AHÍ VIENEN. 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 PREGUNTA A PITANA. ¿A QUÉ LE PASÓ? FUE AL BAÑO. ¿QUÉ LE PASA, NÉSTOR? AL QUERIDO CHAQUEÑO. ESTÁN LLEGANDO LAS AUTORIDADES. ALLÍ ESTÁN CON MUCHA TRANQUILIDAD. PITANA ES EL MÁS REZAGADO. ¿TE PUEDO CONTAR ALGO, BAMBI? DESPUÉS DURANTE EL PARTIDO. NO SÉ SI VAMOS A PODER. HAY TIEMPO. PORQUE LAS AUTORIDADES. UN AMIGO ME DIJO, CUANDO LE PREGUNTA A ESTUDIANTES, IRÁ A BUSCAR UN ARQUERO. ME PARECE QUE VAMOS A TENER QUE IR A BUSCAR UN TÉCNICO. A MÍ ME CUENTAN QUE HAY ELECCIONES EN VÉLEZ, NO? SÍ, DENTRO UNOS DÍAS. CHILAVERDE EN UNA AGRUPACÓN COMO VOCAL Y RAÚL GÁMES. HUBO FUEGO CRUZADO ESTA SEMANA HACIÓN. A MÍ ME DICEN QUE DE VÉLEZ LLAMAN CON INSISTENCIA AL FLACO MAURICIO PELEGRINO. LO QUIEREN COMO ENTRENADORES. LO VA A DEJAR ESTUDIANTES? SI GANA QUE LISTA, PERDÓN. GÁMES O CHILAVERDE. ESO NO LO SÉ, ESO NO LO SÉ. CREO QUE GÁMES, PERO NO LO SÉ. TAMBIÉN DECÍA QUE ANCHELOTTI SE VA A POR PILA Y ESTÁ HACIENDO LA CAMPAÑA DE MADRID. YO CREO QUE ES ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE QUE PASE. QUE SAQUEN A INSAGY Y QUE VAYA ANCHELOTTI. PERO BUENO. ESO HABRÁ QUE DEBILAR CON EL TÉCNICO. ASÍ SORTEO EL SALUDO INTERNACIONAL QUE LA FIFA DETERMINÓ HACE RATO PARA GENERAR LA HERMANDAD Y DESPÉS SE MATAN EN LA CANCHA, PERO NO IMPORTA. ESTO NO TIENE LA CULTA NADIE. ES ASÍ, EL FÚTBOR ES ASÍ. ES SANGUIÑO Y ASÍ DEBE SER. LOS HERMANOS, PARA MÍ, SOLAMENTE SON HERMANOS SIEMPRE MENOS EN IMPORTADO. SÍ. EL TEMA DE LOS ÁRBITROS SABE QUE FUE, QUE HICIERON LA ENTRADA EN CALOR. TARDE. DEMORARON UN POQUITO Y TARARON EN PONERSE LOS APARATOS, LOS APARATOS RÁPIDOS. ESO ES UN PROBLEMA. ESO ES UN PROBLEMA. ESO ES UN PROBLEMA. ESO ES UN PROBLEMA. HAY QUE LLAMAR A LUCAS EN LA CABINA CON LOS MUCHACHOS QUE SON DE PRIMERO. SON FIERAS QUE TE PONEN TODO EL APARATO RÁPIDO. AURICULARES, MICRÓFONOS, DE PRIMERO. MUCHOS SALUDOS DE GENTE DE ESTUDIANTES CON GABRIEL MERCADO. FEDE LO PUEDE CERTIFICAR. PASÓ TAMBIÉR LA IDA. CLARO. SÍ, SENIOR. SORTEANDO, PERDÓNEME, LA MITAD CARRILLO CON BAROVERO Y PITÁN Y SUS COLLABORADORES. A VER QUIEN ELIGE EL ARCO Y EL SACO. NO, EL ARCO NO, PORQUE NO HAY VISITANTES, EL SACO. A VER QUIEN GANA LA SALIDA PARA LA PRIMERA PARTE. ESÁ LA FOTO DE RIGOR. VEREMOS QUIEN MUEVE. SALUDOS MÁS DE FUSIVOS ENTRE DE SÁBATO, VANGIONI, BAROVERO, PONCIO, COMPARTIERON SELECCIÓN ARGENTINA, LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN LOCAL. SÍ, SENIOR. BUENO, QUEDA RIVER EN LA DERECHA. EN EL ARCO DE RÍO DE LA PLATA, BAILARIO NAVARRO. SE VIENE EL GRAN PARTIDO POR LA INSTANCIA DETERMINANTE DE CUARTO DE FINAL. YA ESPERA BOCA QUE SE CLASIFICÓ HOY EN ASUNCIÓN DE PARAGUAY. GANÓ 4 A 1 A CERRO. Y BOCA ES UN SEMIFINALISTA. VEREMOS SI ES RIVER O ESTUDIANTES. EL OTRO QUE SERÁN ENTRE 20 Y 27 DE NOVIEMBRE LAS FECHAS. TODAÍA NO DETERMINADAS, NO PREESTABLECIDAS, PERO SÍ HAY UN DICTAMEN QUE PUEDE SER EN ESA SEMANA. IDA Y VUELTA. LAS REDES EN ORDEN. NAVARRO ESTÁ A LA ISQUIERDA. BAROVERO ESTÁ A LA DERECHA. Y VA A ARRANCAR EL PARTIDO POR FOX. ESTE GRAN PARTIDO QUE NOS ENTUSIASMA A DIEGO Y A TODOS LOS MUCHACHOS QUE ESTÁN ABAJO EN EL MÓVIL EN TODO EL TERRITORIO DEL CONTINENTE AMERICANO. TODO EL MUNDO DEL FÚTBOL. EN LA SALIDA RÍVER GANÓ EL SORTEO LAS REDES EN EL MUNDO DEL FÚTBOL. TEO INVADÍA EL ÁREA. CARRILLO. PASE ATRÁS DE MORA. JUEGA RÍVER CONTRA ESTUDIANTES EN EL MONUMENTAL. BUSCANDO EL PASE EN EL SEMIFINAL. LEVANTÓ LA PELOTA MERCADO. SARÍA EL SURDO DE SÁBATO. DEVOLVÍA LA MITAD DE LA CANCHA. PONCIO. EL TOQUE DE PISCULICHE. VINO EL TACO. SE VINE RÍVER POR AFUERA. PASÓ EL COLOMBIANO. LA SACA AGUIRRE GARAI. TRABA SIN FALTA EL SURDO ROJA. DESPUÉS TOCABA LA PELOTA MORA. PELOTA AL MEDIO. PORQUE SE MIRA RÍVER CON PISCULICHE. Y ARAÍ VÁ EL SURDO. ENGANÓ CONTRA 1 Y CONTRA 2. SIGA ATENTO. GUTIERRE. GOOOOOOL. GOOOOOOL. GOL! GOL! RIVER TEÓFILO GUTIERREZ, EL COLOMBIANO QUE LA BAJÓ COMO UN MAESTRO. Y DESPUÉ DEFINIÓ FÁCIL, TIC, 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 Y ADENTRO. LA PELOTA QUE BAJÓ ES DE CRACK. EL COLOMBIANO DE BARRANQUILLA PARA PONER A RIVER ARRIBA. EN UN MINUTO 15, MENOS DE 2 MINUTOS, RIVER 1, ACARICIANDO LA SEMI RIVER. LO ESPERA BOCA DEL OTRO LADO POR AHORA. EL COLOMBIANO DE BARRANQUILLA. EL COLOMBIANO DE BARRANQUILLA. EL COLOMBIANO DE BARRANQUILLA. EL COLOMBIANO DE BARRANQUILLA. AHÍ PARECÍA QUE LA JUGADA SE DILUÍA. PERO SALÓ A DEVORARLO RIVER. NO HAY FUERA DE JUEGO EL PIE DE ALGODÓN. DE ALGODÓN DE TEÓFILO MAGISTRAL. LA PELOTA LA DURMIÓ. PRÁCTICAMENTE AQUÍ LA DUERME. EL PASE ES PERFECTO. AL PIE, A MEDIA ALTURA. PERO CÓMO LA BAJÓ. LA DEFINICIÓN CON UN SEGUNDO PIQUE. BIEN CON EL PIE ABIERTO ANTE LA SALIDA. BIEN. BUENA SALIDA DE NAVARRO QUE SALÓ A ATORARLO. MUY ENCHUFADO RIVER. DANDO EL MENSAJE. BUENO, EL RESULTADO DE LA IDA NO IMPORTA DEMASIADO. DEFINICIÓN. Y GALLARDO A TODO ESTO EMILIANO. PUÑO APRETADO A MINO DEL TÉCNICO DE RIVER. PRIMER GOL DE TEÓFILO GUTIÉRREZ EN ESTA COPA. EN EL CAMPEONATO TIENE 10-11 EN TOTAL PARA EL COLOMBIANO. ES EL GOLEADOR DE RIVER. 40 SEGUNDOS NOS MARCA DIEGO SERRANO EN EL CONTROL CON EL PATO PARIS Y EL AUTOR DEL GOL EN ESE MINUTO. LA PELOTA QUE VA ARRIBA. VENÍA VERA. HAN COBRADO OBSAYO FALTA. DE VERA. PORQUE EL ASISTENTE NO SE MOVIÓ. PERO INMEDIATAMENTE PITANA MARCO LA FALTA. AUNQUE SE LLAMÓ LA MISTA DE LA CAMPA. POR EL INTERCOMUNICADOR. ESTABA TODO ANULADO. EL CARMA DE LA FILE. LA FILE. LA FILE. A LA FILE. A UNA ORDEN LE DIÓ. QUE PARTIDO. VERTIGINOSO UN EL ARRANQUE. VA A SACAR BARO VERO. A VER ESTA es LA JUGADA. POR SUPUESTO NO HAY OFFSIDE. PIQUE. CABAJITO LE COBRÓ. NO LE COBRÓ FALTA VERA. NO SÉ SI FUE O NO. PERO LE COBRÓ QUE SE AGACÓ PARA QUE NO SALTE EL DE RIVER. ESA FUE LA HISTORIA. RIVER QUE ESTÁ CON UN APETITO VORÁZ. VALIMBATIBLE DE RIVER CON EL ZURDO ROJAS, SE RESBALó PITANA, SE MANDA BANGIONI, SIGUE BANGIONI, SE FILTRA, PEGó LA GUIRREGARELA, SACA AUSKI, ESTá PERDIDO ESTUDIANTE, SALE A COMERSELO COMO CASI CRUDO A ESTUDIANTE RIVER, EN EL BANCO DIJO ALGO PELEGRINO DESPUÉS DEL GOL DE RIVER. NO ENTIENDE PELEGRINO QUE ES LO QUE COBRO PITANA EN LA ACCIÓN ANTERIOR. YO TE DIGO, LE COBRO FALTA, TE DIGO NO SÉ SI PARA MÍ FUE UNA ESPECIAL CABALLITO DE VERA. NO SÉ SI LO VEN, ESTÁ AHÍ CON TRUCO, DECIBLE QUE COBRO ESO, AHORA QUE DESPUÉS SEA O NO, ES PRIVATIVO DEL ÁRBITRO. AHORA EN LA JUGADA DEL GOL RIVER PERDIÓ Y RECUPERÓ LA PELOTA DOS VECES. CÁRICO, PORQUE HUBE UNA FALTA QUE NO LE COBRARON, QUE NO FUE FALTA PARA RIVER Y DESPUÉS VOLVIÓ LA PELOTA AL ÁRBITO. TIRO LIBRE PARA EL CONJUNTO DE LA PLATA, SÍ, LE VA A PEGAR LA JOYITA CORREA, ESTÁ GANANDO RIVER DESDE LOS 40 SEGUNDOS, DE LA CASA COMENZÓ A GANAR RIVER. LA VA A MANEJAR CON DOBLE TOQUE, CARLITO SAUKI Y CORREA, TOMA HOMBRE ATRÁS EL EQUIPO DE GALLARDO, LO SACA DEL ÁREA, PIDIÓ BAROVERO ASÍ, CORREA LA TIRÓ, LA DOMINA EN LA SALIDA ROJA, TOCÁBA CARRILLO, EL BALÓN PARA CORREA, SE MANDA RIVER POR LA DRECHA, VINE AUSKI, BUEN TOQUE PARA GUIRA GARAI, CORTA RÁPIDO EL JUEGO. PELOTA LARGA PARA AUSKI, CRUZABA, EL EFICIENTE ROJA REVIENTA LA PEROTA HACIA ARRIBA, FINALMENTE SOLARI, SALÍA MARCANDO, MARCADO, QUEDÓ MAL PARADO AHORA A BANJONI, LLEGA A AUSKI, PEGÓ EN BANJONI, GANA EL ZURDO, LA GENTE LO PREMIA, LATERAL PARA ESTUDIANTES DE LA PLATA, EL PARTIDO ES INTENSÍSIMO. ES QUE ESTE GOL DE RIVER AUMENTA TODAVÍA LA NECESIDAD Y LA VOCACIÓN. Y VA AHORA GIL, GIL, EL TOQUE DE CARRILLO, SI ES UN GOL ES UN GOLAZO, EL TOQUE DE TACO MAGISTAL DE CARRILLO LE ERRÓ UN METRO DEL ARCO, EL PARTIDO ES ABSOLUTAMENTE EXTRAORDINARIO, OSE SALVADOR RIVER. ALÍ SÍ UN DESCUIDO, LO PERSIGUE DESDE ATRÁS, LOGRA TIRAR AL CENTRO, Y QUÉ BUENO, UNA JUGADA, UNA IMPROVISACIÓN DE CARRILLO, LE QUEDÓ ATRÁS, NO LE QUEDA OTRA, PERO MUY BUENOS REFLEJOS, EL PARTIDO ES APASIONANTE. ¿CÓMO ESTÁ EL BANCO, EMILIANO? MUY TRANQUILO, COMO SIEMPRE. COMO NOSOTROS CONTAMOS CON TRAVELAYS ASISTEM PARA NUESTROS VIAJES, ADEMÁS SABÍAS QUE LOS MENORES VIAJAN PROTEGIDO GRATIS, AH, SÍ, COMO DIJO EMILIANO. LARGO LATERAL, LARGO LATERAL, QUE VA AL LATERAL, Y ES PARA EL CONJUNTO RIVER PLATENSE, LA IMAGEN DE CORREA, QUE ANDaba POR ALLÁ. RESPONDE ESTUDIANTE, SACABA LA PELOTA DE ATRÁS, RÁPIDAMENTE ROSALES. LATERAL PARA EL CONJUNTO DE LA PLATA, MUY ACTIVO, APARECE GALLARLO, TAMÉN LO HACE PELEGRINO DE OTRO LADO. LARGO LATERAL QUE ALÁ ROSALES, QUE ES DERECHO PERO MARCA EN LA IZQUIERDA. PARA MÍ CLARA FALTA DE EL JUGADOR FUNES MORI. ARRANCA MAIDANA, PELOTA QUE VA AL LATERAL, Y ES PARA EL CONJUNTO RIVER PLATENSE, LA IMAGEN DE CORREA, QUE ANDaba POR ALLÁ. ALLÍ ESTÁ JOAQUÍN CORREA, LATERAL QUE ARANCA, ABRIEL MERCADO PARA EL CONJUNTO MILLONARIO. PORQUE NO QUIERE QUE LE COMAN LA ESPALDA A MERCADO NI A BANGIONI, EL AYUDANTE DE GALLARDO. POR ALLÍ ATACÓ ESTUDIANTES, LO HACE MERCADO. LA PELOTA DERIVABA PARA AUSKI, QUE VA A VECES AL MEDIO, METIENDO DIAGONAL, EL TOQUE DEL SURDO FUNES. SEVILLE BANGIONI, REBOTA EL GRAN GUTIERRE, JUGADOR FINÍSIMO, FUNES. LA METÍA PONCIO, LE QUEDA PARA MAIDANA, RIVER SE SABE GANADOR, SE SABE CON AUTORIDAD. LA METE PISCULICHI, PICANDO POR ALLÁ, MORA LA SACA POR UN COSTADO ROSALES. APETITO VORÁS TIENE RIVER, ES EL IMPATIBLE RIVER HASTA AHORA. FALTA DE VERA, SÍ SEÑOR, TIRO LIBRE PARA EL EQUIPO MILLONARIO, FALTA DE PORQUE EL URUGUAYO VERA, LA PELOTA QUIETA QUE VA A CAER EN EL ÁREA DEL SURDO. PISCULICHI, LA IMAGEN DE UN GALLARDO TRANQUILO. GUTIERREZ MARCADO POR JUNQUE, SE CIERRA A GUIERREGARAY PORQUE VA A CHOCAR A BANGIONI, QUE VA A SEGUIR SEGURAMENTE CUANDO VENGA LA PELOTA Y SE MUEVA RÁPIDAMENTE HACIA ATRÁS. SE HIZO PARA PONCIO QUE DISTRIBUYE, ME GUSTA PONCIO A MÍ TAMBIÉN, QUE EL ARBÍTER ES VITAL, PERO PONCIO TIENE UN DESARROLLO, UNA DINÁMICA ABSOLUTA, PARA MÍ, EL TOQUE DE BANGIONI, AGUANTA MORA, SIGUE RODRIGO MORA, LA TIRA MAL, DESBARATA AAUSKI, QUEDA PARA GUIERREGARAY, LEVANTA GUIERREGARAY, METE ROJA, JUGADOR IMPRESCINDIBLE PARA RIVER, JUEGA MAIDANA, NUNCA PARA ATRÁS, SIEMPRE PARA ARRIBA, PONCIO, PONCIO, MUY FUERTE EL PELOTAZO, A ISAQUE DE BANDA, PARA ESTUDIANTES, MI QUERIDO, PONCIO, PRESIÓN DE JARA ALTA, SACA GIL ROMERO, LE QUEDA PARA AAUSKI, VA A CRUZARSE EL ZURDO FUNES MORI, A LEVANTAR LAS ROJAS, FALTA QUE PARECÍA DE JUNQUE DIJO PITANA NO, LO TRABARON LÍCITAMENTE, AMORA PEGA EN PITANA Y SALVA EL CONTRAATAQUE, Y ARRANCA AHORA RÁPIDAMENTE, RÍVER BUSCANDO CON TODO A GUTIERREZ, BATEO, DAUTOR DE GOL, A LOS 40 SEGUNDOS PONCIO, MUY FUERTE EL PELOTAZO, A ISAQUE DE BANDA PARA ESTUDIANTES, MI QUERIDO COMENTARISTA, RÍVER ACÁ, ES UN EQUIPO QUE SE FLOREA. SÍ, ADEMÁS TIENE SIEMPRE LOS DOS LATERALES COMO OPCIÓN PARA LA AMPLITUD DE LA CANCHA, RÍVER QUE CUANDO TERMINA DE ATACAR YA ESTÁ DEFENDIENDO, CON LOS CENTRALES BIEN, BIEN EN LA MITAD DE LA CANCHA POR MOMENTO. PERO VA ESTUDIANTES, LEVANTA CORREA, LE QUEDA AAUSKI, Gira AAUSKI, PELIGRINO, PELIGRINO ESTÁ DE PIE, EL PARTIDO SE DIO AL REVÉS DE LO QUE PENSABAN, HABÍA QUE HACER PRIMERO UN GOL Y HACER UN PARTIDO LARGO, PERO DE TODOS MODOS LE PIDE TRANQUILIDAD A LOS JUGADORES PARA VOLVER AL PARTIDO. NO DEBE PERDER LA CALMA ESTUDIANTES, ES CIERTO. Y HAY MUCHA BRONCA CON EL ÁRBITRO, POR EL GOOR ANULADO. DESPUÉS LAS VAMOS A REPASAR CON EL SEÑOR PARILLI, A VER SI FUE CABALLITO, CARRING COMO SE DECÍA ANTES, CARGA ILÍCITA DE VERA O NO, ESO LE COBRÓ, DESPUÉS VEREMOS SI FUE O NO. ATACA ROJAS Y RIVER, VA POR EL SEGUNDO, ESCAPA MORA, LIBRE TEO, PICÓ POR AFUERA, PISCULICHI, VENÍA SOLARI, SIGUE SOLARI, LO ESPERABA A MORA, QUE ES UN LEÓN, MORA, CORNER PARA RIVER, CORNER PARA RIVER, ANDA ENCENDIDO MORA, TIRO DE ESQUINA, LE VA A PEGAR DESDE EL COSTADO DERECHO. LE TOCÓ MORA, PERO HABÍA QUE REVISAR SI FUE DENTRO O AFUERA, DE PRONTO LA ACTIVIDAD OFENSIVA CON LA PELOTA, LA DISPOSICIÓN QUE TIENE RIVER PARA LAS TAREAS OFENSIVAS ES MUCHA. BIEN EL ZURDAZO, PISCULICHI LA METE, PONCIOS CONTRAATAQUE, PORQUE RIVER, SACA HACIA BAJO, AUSKI, ATACA ROJAS, FUNES, HILARIO NAVARRO, NO PUEDE METER EL CONTRAATAQUE PORQUE RIVER YA ESTÁ BIEN PERTRECHADO Y SU DIENTE, RECIÉN ARRANCA CON LA JOYITA CORREA, SIGUE CORREA CONTRA MERCADO, VUELVE CORREA, GRAN JUGADOR, ESTÁ LIBRE EN LA DERECHA, PERO ROBA, INTERCEPTA ROJAS, QUE ES UNA MÁQUINA DE CUERTA, AHORA TARCO, DEL PASO, PONCIOS, DE JUGAR ROJAS, LA METE VIRUTA VERA, PONCIOS, ALLÍ ESTÁ PONCIOS, MARCA SIN FALTA, SE CONFIÓ PONCIOS, NO VIO PASO. YUNQUE, UN PARTIDO ESTÁ CON UN FRENECÍ ABSOLUTO, UN PARTIDO ENDEMONIADO, CON UN RIVER ARROYADOR, UN ESTUDIANTE QUE BUSCA LA RESPUESTA, VA ATACANDO AGUIRRE GARÁY, VA AQUÍ QUE LE GUSTA LA PELOTITA MÁS QUE A MÍ, DULCE DE LECHE, LEVANTA LA PELOTA PARA CORREA DE CABEZA, FUNES, ANAVARO VERO. ESTUDIANTE QUE PUEDE ESTAR SUPERADO EN ALGÚN PUNTO POR LOS CONTINUOS DESMARQUES DE RIVER Y POR TODO EL FAVOR QUE TIENE RIVER PARA JUGAR, PERO NO SINTIÓ EL IMPACTO DEL GOL, QUE DICE MARCELO EN EL BANCO DEL RIVER, QUE DICE GALLARDO. POR AHORA TRANQUILO, EN UN RATITO BAMBI TE CUENTO SI TENGO TIEMPO AHORA, CARLOS SÁNCHEZ Y ROJA DE LOS QUE MÁS JUGARON, PERO EL QUE MÁS JUGÓ EN ESTE RIVER DE GALLARDO, SABE QUÉN ES? NO. RAMIRO FUNES MORI, CON ESTE 20 PARTIDOS DE TITULAR. ALLÍ ESTÁ RAMIRO FUNES. ME GUSTA DECIRLE FUNES, ME DECIRLE FUNES, ME GUSTA DECIRLE FUNES, ME GUSTA DECIRLE FUNES, ME GUSTA DECIRLE FUNES, UN JUGADOR QUE LE DIO LA COPA A LIBERTADORES EN EL 86 CONTRA EL AMÉRICA DE CALI, EN EL ARCO QUE DEFIENDE HOY NERERO NAVARRO. YO SÍA VESTUARIO, COMO USTED EMILIANO Y COMO EL AMIGO PEDERICO BUENO. ALGÚN DÍA LLEGAREMOS ALÍ ENTONCES. ESPERO QUE LLEGUE MÁS. VA ATACANDO AHORA BANGIONI. SIGUE BANGIONI. LA MARCA DE GERGARAY, ESCAPA BANGIONI. LA PIDE TODA, LE QUEDA PARA VERA, CORTA CON TODO EN EL FONDO EL JUGADOR JUNQUE. INSISTIENDO PARA JUGAR SOLARI. MUY PRODUCTIVO SOLARI. CORTO Y PASÓ ROSALES Y ESTUDIANTE QUE VA A POR EL EMPATE. CORTO CON TODO ROSALES Y SE MANDÓ. ESTE JUEGA BIEN, EH. ROSALES CON LA MARCA DE PONCIO QUE HIZO EL RELEVO. PELOTA ATRÁS PARA LA JOYITA CORREA. VA JOAQUÍN. TIENE QUE VOLCARLA TODA. PASA JOAQUÍN. LA TIENE SIEMPRE JOAQUÍN. DEVUELVE GUIDO CARRILLO. APARECE EL VASCO. ESTE ES OTRO ESTUDIANTE CON RESPECTO AL DE LOS PRIMEROS OCHO MINUTOS. AL ARCO LE PEÓ. CORREA DESVIADO CON LA DERECHA. MUY ABIERTO, MUY ANCHO. EL REMATE. SACARÁ PARA OBERO PARA RIVER. A VER QUE LE COBRAN LA FALTA. EN EL AIRE. LA PELOTA QUE VA A PICAR. LA ESPERA. SABE QUE NO. YO CREO QUE NO HAY FALTA. NO LO TOCA. NO. TIRÓ EL AMAGUE PARA TOCARLO, PERO NO LO TOCA. LO TOCA, PERO YA SE HABÍA PASADO FUNES MORIS. SE EQUIVOCÓ PITANO. LA REALIDAD ES ESA PORQUE EL HACIENDENTE NO MARCÓ, NO? AHÍ HAY UN CODITO PERO PARA MI CALCULA MAL FUNES MORIS. NO, NO, LE ERRÓ. LE ERRÓ PORQUE SE LE ELEVÓ DEMASIADO EL RIVAL. ERA GOL CLARAMENTE DE ESTUDIANTES. VA SACANDO LA PELOTA PONCIO. LE QUEDA PARA BANGIONI. RIVER Y EL BALÓN. SIGUE BANGIONI. LA CRUZA TODA PARA BUSCAR A TEÓFILO. ARRIBA DEVUELVE EL MARISCAL DE SÁBATO. MUY ACTIVO APARECE RODRIGO MORA. PASE MUY LARGO PARA ROJAS. CUBRE A GUIREGARAY. ATRÁS NO PORQUE LO ESTABA COMPLICANDO A JUNQUE. MUY BIEN EL VASQUITO A GUIREGARAY. SIGUE EL VASCO. REBOTA MAGIONI PARA ESTUDIANTES. SE APURA RÁPIDAMENTE AUQUI. MUY BIEN FUNES MORI. UN SAGUERO DE LUJO FUNES MORI. LEVANTA PISCULICHI. EL BALÓN PARA DARSE LA MORA. SIGUE MORA. HABLANDO DE LA DEFENSA DE RIVER. EL TATA MARTINO QUE MAÑANA VIAJA RUMBO A INGLATERRA PARA LOS DOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN. EN LA SEMANA DIJO QUE LOS CUATRO DEFENSORES DE RIVER TIENEN NIVEL DE SELECCIÓN ARGENTINO. ALGUNO LLAMARÁ. EL PASE DE MERCADO. RECIBE BAROVERO. LA SACA PARA FUNES. PARA BAROVERO. SE COMPLICA BAROVERO CON EL PIECITO. SACÓ BAROVERO. VÍSTE. NO ES PORQUE LO SEPA. LO VEO. ARRANCA FUNES. SOLARI. MERCADO. METE LA DIAGONAL PISCULICHI. TEO. MORA. TEO. ROMPE EL JUEGO DE SÁBATO. QUE ES DE LO MEJOR QUE TIENE EL FONDO ESTUDIANTES. VENÍA CARRILLO. REBOTA EL BALÓN. EN MAIDANA. Y AHÍ SAQUE LATERAL PARA EL CONJUNTO. DE LA PLATA. PARA EL LEÓN. SE HACE AL MEDIO PARA RECIBIRLA. JARA. SE MANDA AAUSKI. SIGUE AAUSKI. ESPERA A VERA. LARGA PARA CARRILLO. QUE LA VA A BAJAR. LA DOMINÓ CARRILLO. EL CENTRO PARA VERA. TAPÓ CON EL PIE BAROVERO. TAPÓ CON EL PIE BAROVERO. CUANDO REMETÍA. Y REGARÉ Y ERA EL EMPATE CLARITO. CREO QUE CON EL PIE SALÓ BAROVERO A RIVER. Y LA SACA EN EL FONDO. ROJA SI RESPONDE MORA. QUE VA A LLEGAR. QUE PARTIDO TENEMOS. QUE BIEN LA HIZO. CON EL PECHO CARRILLO. UN PASE DE GOL. ERA EL EMPATE. Y LO COMPROMETÍA RIVER. CON LO QUE FALTABA TODAÍA. EL TOQUE DE GUTIERRE. QUE ESTÁ IMPARABLE. LA METE PISCU. PARA QUE LLEGUE MORA. LO ESTABAN MANEJANDO. JUNQUE SIGUE MORA. QUE ESTÁ INTRACTABLE. EL PASO. EL PASO. EL PASO. EL PASO. EL CENTRO DE LA MUERTE DE PISCU. LA SACA EL CORNER. COMO DEBE SER. ROSA. EL PASO. EL PASO. EL PASO. LE VA A PEGAR ROJA. LE CREA CONFLICTO A ESTE ESTUDIANTE. SOBRE TODO CUANDO LOGRA COLOCAR A LOS NUEVES EN EL ÁREA. Fíjense cómo ATRAE A LOS DEFENSORES VERA. Y POR ATRÁS LLEGA EL FUTBOLISTA DE ESTUDIANTES. SOLO. LIBRE DE MARCAS. BIEN BAROVERO. EL PASO. NO SE PODÍA AGACHAR Y LOS PIES LO UTILIZÓ PARA SALVAR EL ARCO. PISCU LICHI. TEÓFILO GUTIERREZ. SOLARI. EL CENTRO DE PONCIO. CABECEABA MORA. RABAUSKI. INSISTE ROJAS. FUNES. VA ROJA. LE TIRA EL CUERPO ENCIMA. JARA. LA VA A REBOTAR. PEGÓ LA PELOTA EN ROJA PERO ESTÁ ADENTRO. VINE VERA. SE LO COME A VERA PONCIO QUE ES UN LEÓN. SIGUE EL URGUAYO VERA. DEMORA DEMASIADO VERA GIRÓ. ESPERÓ. PORQUE LO VENÍA ARRIMANDO EL JUGADOR ROJA. LA CRUZA LARGA JARA. LARGO PELOTAZO PARA QUE NO LLEGUE EN LA BANDA ISQUIERDA ROSÁLEZ. Y MENOS CORREA. LATERAL PARA RIVER QUE ESTÁ MEJOR QUE EL PINCHA. PERO TODAVÍA FALTA UN MONTÓN. PASAMOS LOS 15 MINUTOS 25. Y RIVER DESDE LOS 42 SEGUNDOS. DESDE LOS 40 REALES SEGUNDOS. ESTÁ GANANDO CON EL GOL DEL COLOMBIANO GUTIERREZ 1 A 0 ESPERÓ CON SU CANCHA. MERCADO. PIERRE ARRIBA CONTRA DE SÁBATO. BANCO SANTANDER TE INVITA A DESCUBRIR LA PERSONA QUE MÁS SABE DE FÚTBOL. REGRESA A SANANDER FÚTBOL PASIÓN. NO TE PIERDAS LA FINAL MEXICANA. EL MEJOR TENDRÁ LA POSITIVIDAD DE COMPETIR CONTRA LOS MEJORES EN LA GRAN FINAL PAN REGIONAL. JUEVES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 8.30 PM. SOLO POR FOX POR CONO NORTE. MUY BIEN. LA CRUZA DE SÁBATO. NO MOVÍAN A CARRILLO. PARA FUERA TIENE QUE SACARLA ENTREMENTE CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE ESTUDIANTES. ADELANTAR EN RELACÓN CON LA PELOTA A LOS 4 DEFENSORES. TENER A EL EQUIPO BIEN CORTO PARA NO DEJAR A RIVER ARTICULAR EL JUEGO DESDE ESTA ZONA. SÍ SEÑOR. CLARAMENTE ESTÁ GANANDO RIVER. PERO HUBO UNA JUGADA PREVIA A UN GOL. NO SE ANULA EL GOL PORQUE SE ANULA LO PREVIO. UNO TRATA DE SER LO MÁS CASTIZO QUE PUEDE. PERO NO FUE FALTA DE VERA. YA NOS MOSTÓ EL SEÑOR PARIGE, NUESTRO QUERIDO SPILBER QUE SALTÓ Y LE ERÓ PARA HACERLE EL CABAJITO QUE SE DECÍA ANTES PONIENDO EL CUERPO PARA QUE NO SALTE EL RIVAL. LO INTENTÓ PERO NO, 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 LE ERÓ. SÍ QUE ERA GOL CLARITO DE ESTUDIANTES QUE NO FUE COBRADO. POR LO TANTO LE PRIVÓ DEL EMPATE AL EQUIPO DE LA PLATA. AUNQUE RIVER GANA CON AUTORIDAD 1 A 0. LA CRUZA DE SÁBATO LA REGALÓ. TEO, TEO, TEO. PARA QUI TE TRAJE. PARA QUI TE TRAJE. A LOS DOS HAY QUE DECIRLE PARA QUÉ TE TRAJE. A LOS DOS HAY QUE DECIRLE PARA QUÉ TE TRAJE. A LOS DOS HAY QUE DECIRLE PARA QUÉ TE TRAJE. YO CREO QUE MASA DE SÁBATO PORQUE SIN PRESIÓN, SIN OBSTÁCULO, ES UN ERROR NO FORZADO. SE LA ENTREGÓ A TEO, UNA COSA INCOMPREENSIBLE, RARÍSIMO. LEVANTA LA PELOTA SOLARI. AHÍ FALTA CONTRA... EL JUGADOR DE ESTUDIANTE JARA. LA FALTA FUE DE MORA, DE PISCULICHI, PERDÓN. TIRO LIBRE PARA EL CONJUNTO DE LEÓN. LE VA A PEGAR DE SÁBATO. ¿QUÉ LE PASÓ AL CHAVO? CUANTOS MATICES QUE TIENE LA TÁCTICA, LA ESTRATEGIA, EL PLANTEAMIENTO, LA PLANIFICACIÓN, ¿NO? ES UNA POLICROMÍA DE COLONES. DE ALGÚN PINTOR. LA METE DE SÁBATO, SALE BAROVERO. SE QUEDÓ A MITAD DE CAMINO, SACÓ FUNE. LE QUEDÓ EL BALÓN A AUKKI. BOMBA, BURGUERO, BOMBA. AUKKI NO LE PEGA NUNCA. ES MUY DERECHO. LE QUEDÓ PARA LA ZURDA. LA METE DE VERAS PARA AUKKI. ESTÁ HABILITADO PARA EMPATAR. AUKKI. UUUU. ESTÁ JUGANDO BIEN ESTUDIANTE ARRIBA. ESTÁ JUGANDO BIEN ARRIBA. MUY BIEN LOS DOS NUEVE, COMO LOS USA. PERO QUÉ BIEN, EH. ESTÁ JUGANDO BIEN ARRIBA. CON CORREA Y CON AUKKI POR AFUERA, QUE DE PRONTO ENTRAN POR DENTRO. O LLEGAN AL SEGUNDO PALO. O BUSCAN EXPLOTAR LOS ESPACIOS QUE DEJA MANGIÓN Y MERCADO. ESTÁ JUGANDO UN BUEN PARTIDO. NO HAY OFFSIDE. LA PARÉE JUSTA. SE QUEDA FUNES MORIA SOBRANDO. NO SALE. NO SE ADELANTA EN RELACIÓN AL COMPÁS DE SUS DEFENSORES. Y HABILITA A AUKKI. QUE DEFINE CON LA PARTE EXTERNA. TENDRÁ QUE VER LO QUE SE ACABA DE PERDER EL TEÓFILO GUTIERRES CON EL DESARROLLO DEL PARTIDO. Usted EN EL BANCO COMO LO OBSERÓ A GALLARDO Y A SUS MUCHACHITOS. NO LO POÍAN CREER. RECIÉN PREOCUPADOS POR EL GOLPE A RAMIRO FUNES MORI QUE ESTUVO FUERA DEL CAMPO DE JUEGO. AHORA ESTÁ DENTRO EL CENTRAL RIVERPLATENSE. GANA LA MITÁGIL. AGUIRRE GARAY. SACA PECHO ESTUDIANTE. GANÓ AGUIRRE GARAY SIN FALTA. PEGA EN PITANA. CORRA. SE PITA. AQUÍ LE QUEDA PARA AUKKI. QUE ESTÁ ACTIVO. AUKKI POR ABASO PARA VERA. ESTÁ PARA EMPATAR EL ESTUDIANTE. TE DIGO. Y LO ESTÁ PELEANDO BIEN EN EL MEDIO EL PARTIDO. SUFRE LÓGICAMENTE Y SE EXPONE PORQUE ARRIBA RIVER TIENE UN TEÓFILADO. UN MORA INQUIETANTE. EL GOL DE RIVER. SALIÓ RÁPIDAMENTE DEL CIMBRONASO QUE LE CAUSÓ UN GOL A LOS 40 SEGUNDOS. SE ACOMODÓ BASTANTE BIEN EL FLACO PELEGRINO CON SUS JUGADORES. LA PIERDE MORA. TRABA Y PIERDE. METE EL CUERPO A GUIRRE GARAY. NO HABÍA FALTA DE TEÓFILO GUTIERREZ. DESPUÉS HABÍA FALTA DE MORA QUE CARGÓ DELIBERADAMENTE CONTRA GUIRRE GARAY. LOS COMPATRIOTAS SE QUEDARON DICIENDO DE TODO. SACÓ LA PELOTA DE SÁBATO. VINO PARA ROSALES. CORREA. GIRAJARA. OTRA VEZ SE QUIVOCA EL CHAVO. PERO PARA QUE TE TRAJE CHAVO. RESPONDE RIVER A TODA MÁQUINA. ESPERA POR EL MEDIO TEÓFILO. CUANDO CARGABA POR LA PELOTA Y CON EL BALÓN PISCULICHI. LO VA A SER PISCULICHI PARA EL CONJUNTO PERO ESTE ZURDO LA TIENE PEGADITO. PERO ESTE ZURDO LO VA DEJANDO AHORA A SOLAR. REEMPLAZA A CARLISTO SÁNCHE QUE VUELVE. SI RIVER PASA VUELVE. SÍ SEÑOR. HAY QUE VER EL TEMA DE LA SELECCIÓN URUGUAYA. EN UN RATITO TE CUENTO. UY QUÉ LIO EL MAESTRO. PERDIÓ LO QUE LE PASA A LOS JUGADORES ESTUDIANTES EN EL FONDO. PERO ESTE ZURDO LA TIENE PEGADITA. TIENE UN PIOLIN Y LA PELOTA ATADA AL BOTÍN ZURDO. HIZO UNA FUTSAL. OTRA EQUIVOCACIÓN. ESTUDIANTES TAMBIÉN CONVIVE CON ESTE PARTIDO. A VECES CUANDO NO VE TITUBEAN LOS DEFENSORES. DEL SÁBATO PARTICULARMENTE HA ENTREGADO MAL 2-3 PELOTAS. Y AQUÍ PISCULICHI LA PISA JUGANDO CON EL ARCO. EL PUNTINAZO Y LA CANCHA COMO ESTÁ. EL DESLIZAMIENTO DEL FUTBOLITO DE ESTUDIANTES. MUY BUEN PARTIDO DE FÚTBOL. ESPRAY PARA EL MUSLO IZQUIERDO FEDERICO DE AGUIRRE GARAI. ESO TE QUERÍA MARCAR NO QUERÍA INTERRUPIRLO A DIEGO. CUANDO TRAÓ EN LA MITAD NO. SE DIÓ TODA LA VUELTA ESEQUIEL GRIWOLI QUE ES UNO DE LOS KINESÓLOGOS DEL PLANTEL. MUSLO IZQUIERDO UN GOLPE PARA MATÍAS AGUIRRE GARAI. NO HABÍA FALTA DE TEÓFILO QUE ES UN VIVO DEL AÑO CERO. ALLÍ ESTÁ GUTIERRE LARGUISIMA PARA ROJAS. PASE DE GIL ROMERO PARA QUE REVIENTE HILARIO NAVARRO. GANA RIVER 1 A CERO CUANDO TENEMOS 21-50, CASI 22. ANTICIPO FENOMENAL DE MAIDANA CONTRA CARRILLO. LA VA DOMINANDO POR ABAJO SOLARI. QUE REMPLAZA AL URUGUAYO SÁNCHEZ. PASE ATRÁS PARA MERCADO. ENGANCHA MERCADO Y PASA CON UNA FE NOTABLE. MERCADO LA DESCARGA DE SOLARI PARA MERCADO. GIL ROMERO DE GIL ATRÁS. EL PASE DEVUELTO POR DE SÁBATO. SACA DE CABEZA PARA BAJO PARA JUGAR RÁPIDO. PONCIO. HAY UNA IMPERFECCIÓN OTRA VEZ DE GIL. Y VA ESCAPANDO ES PISCULICHE CUANDO REVIENTA EL ZURDO DE SÁBATO. EL RONDO EN EL PASE DEL CHAVO. Y ESTO ES RARO. ADOMINA JARA. LEVANTA JARA. PASÓ NOMÁS PARA AUGUI QUE ESTÁ JUGANDO MUY BIEN. ARRIBA GANA MAIDANA. VIENE ROJAS. TOMÁI A CELO PARA MORA. ESTÁ ESPERANDO EL PASE DE GUTIERRES. Y VA CRUZÁNDOSE JUNQUE. EL PASE DE GUTIERRES PARA MORA QUE ESTABA PARA LIQUIDAR. BUEN CRUCE DE JUNQUE EL EX FERRO. LATERÁI CARACINA PURO BANGIONI. RIVER QUE NO CESA EN SU VIVACIDAD. NO TIENE FRENO RIVER. MIRA COMO TOCAN. AHÍ PARA BANGIONI. PARA GUTIERRES. VINO PARA BANGIONI. DEJANDO PARA FUNES. VA EL ZURDO FUNES. BUEN TOQUE DE ROJAS. PARA TEÓFILO. SE LA METIERON FEO A TEÓFILO. COLOCA UN CENTRO. SE RESBALA EL CHAVO. EN EL ÁREA DE ESTUDIENTES SE CAEN TODOS. HASTA PINTANA SE CAYÓ HACE UN RATO. SALE CARLITO SAUQUI. BUSCANDO CONTRA LOS TANQUES. LLEGA VERA. GANA VIRUTA. METE CARRILLO. ALTA DE PONCIO CLARAMENTE. SÍ SEÑOR. NO LO DEJÓ MOVER. TIRO LIBRE PARA ESTUDIANTES DE LA PLATA. NO PODÍAMOS IMAGINAR UN PARTIDO MEJOR HASTA ACÁ DIEGO EN 23 QUE LO QUE ESTAMOS VIENDO. LE VA A PEGAR CORREA. VA DE SÁBATO. VA JUNQUE. ESPERA VERA. ESTÁ CARRILLO. TIENE BUEN JUGADOR Y ESTUDIANTES DE LA PLATA. POR LA DRECHA SE FILTRA. PORQUE SE HAY QUE JUGARLA AL DISTRAÍDO. EL JUGADOR AGUIRRE GARAY. SIEMPRE AUSKI CORREA CONTRA LA PELOTA. LO PUEDE SUFRIR RIVER QUE TIENE BUENA ALTURA. PERO ESTUDIANTES TAMBIÉN NO LE VA EN SAGA. TIENE LO SUYO EL EQUIPO DEL FLACO PELEGRINO. VA A PEGAR CAMBIO DE PELOTA ME PARECE CORREA. ME PARECE. NO SE REFINIÓ. CORREA. PALOMO BIEN A DE SÁBATO. CREO QUE LO EMPUJARON Y LO SOLTARON. PERO NO ACANZÓ PASE PENAL. NI DE SÁBATO RECLAMO. CON ÉNFACIS. NUNCA TUVE DUDA. Y LATERAL PARA EL EQUIPO DE LA PLATA. GANAN LA SALIDA PERMANENTEMENTE ROJAS. SE VIENE RIVER POR ESA FRANJA. POR EL MEDIO ATACA MORA. LA METE TEO PARA MORA. QUE SABER COMO SE RESBALAN EN ESE COSTADO. ALLÍ ESTÁ EL TEMA. EN EL ÁREA MENOR Y MAYOR DE ESTUDIANTES. SALIENDO CINCO METROS Y AFUERA. ES EL SECTOR DONDE MÁS SE HAN CAÍDO LOS JUGADORES. TANTO DE UNOS COMO DE OTRO. LA VA RECIBIENDO EN LA MITAD JARA. LARGUÍSIMO PASE PARA ROSALES. LO VAN A TRABAR A ROSALES. ESTÁ HACIENDO SOMBRA TEO GUTIERREZ Y LE DIJERON BIEN TEO. DEL BANCO FUE VISCAI. SÍ SENIOR. RECIBE LA PELOTA AGUIRRE GARAI VALVASCO. AHORA JARA PIERDE POR LA PRESENCIA DE PONCIO Y MORA. MORA QUE DA UNA MANO ENORME EN LA MITAD. GIL ROMERO. VERA PUEDE GANAR. LO ACOMODABA FUNES. PELOTA DE BARO VERO. ALLÍ ESTÁ GLOBULITO CON LA PELOTA. LOS ESTUDIANTES NO PUEDE ENCONTRAR ESPECIALMENTE A CORREA O ASQUI POR DENTRO. EL CAMINO CUAL ES VERA O CARRILLO POR ARRIGO. POR A TUDAMÉRICA POR FOX. VIVIENDO LA GRAN COPA TOTAL SUDAMERICANA QUE CADA VEZ CRECE MÁS. BAMBI VOS SABÉS QUE EL SEGUNDO AMISTOSO DE URUBAI EN ESTA TANDA ES CON CHIL EL 18. LA PRIMERA SEMIFINAL SI RIVER PASA EN RIVER TIENEN ENTENDIDO QUE VA A SER EL 20. ENTENDIDO QUE VIVIENDO. CARLOS SÁNCHEZ SI ES NECESARIO YO CREO QUE LLEGARÍA A UNA PRIMERA SEMIFINA. SI RIVER PASA JUEGA SU SEGUNDO PARTIDO AQUÍ EN EL MONUMENTAL. CONDECIENDO QUE VIVIENDO AQUÍ EN EL PASA. ES EL TUMERO. ES EL TUMERO. ES LA BOMBONERA. SI SEÑOR. ESTUDIANTE ES IGUAL. SI SEÑOR. VA SACANDO LA PELOTA A JARA. AQUÍ EN EL PASA. AQUÍ EN EL PASA. AQUÍ EN EL PASA. SORCADO OFENSIVAMENTE. MOSTRANDO TODO EL POTENCIAL. ESTUDIANTES LA PASA MAL ATRÁS RIVER COMO MUCHAS VECES NO HA OCURRIDO COMO CASI NUNCA LE DIRÍA VA A PEGAR CORREA QUE LO ATACA A PLENO ESTUDIANTES DIRECTAMENTE AL CENTRO QUE VINO DE CORREA EL CABEZAZO QUE SALVA PARA ARRIBA LA METÍA MORA TENÍA COMPLETANDO PISCULICHI CORRÍA TEÓFILO GUTIERREZ ANTICIPO DE GIL ROMERO MUY LARGO EL PELOTAZO PARA QUE NO LLEGUE CORREA SACARÁ BARO VERO QUE HASTA DEFENSIVAMENTE A LOS CENTRALES NO PUEDEN IR A REPARAR NO PUEDEN IR A CUBRIR NO PUEDEN IR A APOYAR A LOS DEMÁS ENTONCES PONCIO QUEDA UN POCO ABANDONADO LOS LATERALES DESPLEGADOS, TIENE CONFLICTO DEFENSIVOS RIVER COMO QUEDA UN POCO ABANDONADO LOS LATERALES DESPLEGADOS LATERALES DE LOS LATERALES DE LOS LATERALES DE LOS LATERALES CONTENENTE AMERICANO SIGUIENDO ESTE GRAN PARTIDO ATACANDO ROJA LA TIRA ALMEIDO PARA DARSE LA TEÓFILO BUSCA TEÓFILO UN PASE PERFECTO PARA QUE Pique POR ALLÁ MORA CRUZA Y DEVUELVE ROSALES ESTÁ APRETADO ESTUDIANTES CUANDO RIVER VA BIEN ESTE ES EL OTRO OCUPANDO EL ANCHO EL OTRO PARTIDO QUE SE CON SU PROPIA FRAGILIDAD Y CON ALGÚN JUGADOR QUE ESTÁ POR DEBAJO DE SU NIVEL ESTE PONCIO QUE ES UN LEÓN UN GRADIADOR PONCIO LATERALES QUE HARÁ RÁPIDAMENTE ESTUDIANTES DE LA PLATA CON EL URGUAYO VERA AGUANTA GUIDO CARRILLO GRAN JUGADOR Y CAPITÁN DE ESTUDIANTES PICA A LA DERECHA AL VASCO TRANSFORMADOS EN DELANTERO AUCHI PARA EL VASCO LO VA A TIRAR AL PASADA PARA VERA EL PASADA, SALVA RIVER EN ESA CORRIDA FORMIDABLE LA PELOTA QUE SE VA SOBRE EL COSTADO LA PELOTA PEGÓ EN BANGIONI Y EL TIRO DE ESQUINA CON CORREA PARA EL EQUIPO DE LA PLATA QUE BUSCA EN ESTE MOMENTO EL EMPATE EN 28 MINUTOS DE LA PARTE INICIAL RIVER GANA DE LOS 40 SEGUNDOS CON GOL DEL COLOMBIANO TEÓFILO GUTIERREZ PERO EL ESTUDIANTE TIENE LO SUYO VERA MARCADO POR ROJAS TOMA HOMBRE EL EQUIPO DE RIVER DE SÁBATO VA CONTRA FUNES LA PELOTA REBOTABA EN JUNQUE FALTA EL ÁRBITRO DIJO QUE NO CORREA PEGÓ LA PELOTA EN MORA Y NUEVO CORREA ME PARECIÓ FALTA UN TIRO DE ESQUINA SE ENOZCA FUNA EN MORI PERO ESTABA CERQUITA A PITANA USTED QUE CREO MENO RIVA CENTRO QUE VINO DE AQUER GARAI CABEZAZO QUE SALVA RIVER PARA ATRÁS QUEDÓ GOLPEADO Y AHI FALTA CONTRA EL JUGADOR DE RIVER QUE FUE A DEVOLVERLA QUIÉN ES ESTÁ RETORCIENDOSE DE DOLOR LE HAN CABECEADO LA NUCA ES BANGIONI ME PARECE ES BANGIONI EL CAMPO DE JUEGO CONSPIRA TAMBIÉN PARA CONFUNDIR AL ÁRBITRO POR LOS JUGADORES NO SE AFIRMAN BIEN NO SE AFIRMAN BIEN PERO ESTUDIANTES HAN TENIDO SUS CHANCES SI 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 NO LE CUESTA LE CUESTA REDUCIR LOS ESPACIOS A RIVER COMO LO HACE HABITUALMENTE LLEGÓ FOX MAS CON 7 CANALES PREMIUM Y EL MEJOR CONTENIDO PLAY EN TU TABLET O EN TU CELULAR DEPORTES EN VIVO SERIES PELÍCULAS DOCUMENTALES Y MUCHO MÁS EN TODOS LADOS TODO EL TIEMPO BAMBI SE VE QUE ALGO DE ESO VE GALLARDO A PROPOSITO DE LO QUE DECÍA DIEGO HABLÓ CON SU AYUDANTE Y RECIÉN A LA PASADA LO LLAMÓ PISCULICHI SACA LA PELOTA EN EL FONDO LA PELOTA LE VA QUEDANDO AHORA EL JUGADOR BANGIONI TOCA PERMANENTEMENTE EL BALÓN RIVER FINES PISCULICHI POR ABAJO LE QUEDÓ PARA ROJAS LEVANTÓ PARA MORA Y QUIEN VA AL ÁREA LLEGA SOLAR Y POR ATRÁS PERO PRIMERO GUTIERRE CENTRO DE MORA LLEGA A LA PELOTA YUNQUE YONATÁN LE VA A SER INCÓMODO SACAR LA ESTUDIANTE ALÍ VIENE CON EFECTO ACÓMODO EL CUERPO VERA LO PELEA PONCIO PERO LE COMETE FALTA A VERA TIRO LIBRE FUERA DEL ÁREA PARA EL CONJUNTO DE LA PLATA HA COBRADO PITANA A VER SI LE COBRA MANO PRIMERO LO TOMÓ EN ESTE CASO NO VI NADA BUENO LE HA COBRADO ESO VA A SACAR NAVARRO GRITAN LOS HINCHAS DE RIVER 30 MINUTOS PASADITOS EN EL MONUMENTAL 62 MIL PERSONAS NÚMERO MÁS NÚMERO MENOS ALLÍ PARA VER ESTE GRAN PARTIDO IN SITU LA IMAGEN DE CARRILLO LA PREGUNTO POR PELEGRINO CON FEDERICO BUENO TOCÓ VERA VENÍA ROSALES VINE VERA VA EL URUGUAYO CARGA VERA LO VAN A BLOQUEAR NO HAY FALTA POR AHORA LA SACA POR UN COSTADO LA GENTE DERRIBA Y SAQUE DE BANDA PARA EL CONJUNTO DE LA PLATA LE VOLVÍA EL BARBADO MAIDAN APARECE EL NAÚFROG APARECE TOM HANS CON ESA BARBADO LE FALTA UN POCO MÁS EL PELO LARGO ALÍ ESTÁ ROSALES PARA COLOCAR LA PELOTA EN EL ÁREA GANA DE ARRIBA ESTUDIANTES SALTA CARRILLO Y LA PELOTA ES DE BARÓN QUE JUGADOR ESTÉ CARRILLO NO TIRE TECHO QUE ANTICIPO METIÓ ¿QUÉ DICE PELEGRINO? ES TREMENDO EL TRABAJO DEL BANCO DE SUPLENTES DE ESTUDIANTES ES TREMENDO PELEGRINO, COMPAÑUCHI, PROFE MACALLAS APUNTADORES PERMANENTES DE AÓNDE QUIEREN A LOS JUGADORES EN ATAQUE Y EN DEFENSA CUANDO RIVER ATACA ES COSA SERIA SE VIENE MORA LA PIDE TEÓFILO LA METEN PARA TEÓFILO SE CAE SOLO PANGIONI SE TIRÓ AHÍ SAQUE DE BANDA QUE HARÁ PANGIONI PARA EL CONJUNTO MILLONARIO DISFRUTA DE ESTE ÉXITO RIVER QUE ASCIENDE A 30 PARTIDOS LOS GEMELOS DE AGUIRRE GARAY SI ES QUE HOY NO PIERDE HASTA ACÁ ESTA GANANDO 1 A 0 UN RIVER DEMOLEDOR E IMPATIBLE CON ALGUNAS FALENCIAS ATRÁS HOY PRODUCTO DE LOS MEDIOS QUE NO LLEGA A MARCAR CADA EMBESTIDA DE ESTUDIANTES LOS GEMELOS DE AGUIRRE GARAY LA GENTE PREMIA A RIVER CON SU APLAUSO ABSOLUTO LOS GEMELOS DE AGUIRRE GARAY QUE PROCURA JUGAR SIEMPRE A UNO DOS TOQUES PORQUE ENCUENTRAN A ALGUIEN DESTAPADO PERO HAY UNA DINÁMICA COLECTIVA MUY IMPORTANTE ASALTAR CARRILLO LO MARCA PONCHO SIGUE GUIDO NO HAY FALTA CONTRA ÉL UPA DURA ENTRADA DE PONCHO A LA PELOTA PONCHO GUTIERREZ INVENTÓ LA FALTA QUE DE HECHO FUE DE AGUIRRE GARAY LO VAN A MOLESTAR EL RUGUAYO AMARILLA PARA LOS ARCO SI NO POR REPETICIÓN VERDAD Y LA ASUME PORQUE ME PARECE QUE NO LO ALCANÓ DE LLENO A TOCAR TEO YA LA BUSCÓ ANTES QUE RECIBA BALÓN TIRO LIBRE PARA RIVER QUE ESTÁ PARA MÁS LE PEGARÁ EL ZURDO PISCULICHI UNA IMPERFECCIÓN ESPECIALES EN EL MUSLO EN EL MUSLO SE APURA RIVER O VA AL ÁREA VENÍA EL PÍCARO GUTIERREZ PERO LO VA A METER EN LA CUEVA DE LOS LEONES EL ÁREA MAYOR EL JUGADOR PISCULICHI PARA QUE RIVER GRITE EL SEGUNDO SE PROTEGE ESTUDIANTES TOMANDO ZONA EL CENTRO LARGO LA RECHAZA VERA ROJAS UUH ESPECIALES Y ADEMÁS HA ENCONTRADO EL GOL EN LAS ÚLTIMAS FECHAS LO QUE LE DA AL FUTBOLISTA TODAVÍA UNA CONFIANZA EXTRA EN EL CAMPEONATO ROJAS ROJAS TIENE DOS GOLES EN EL CAMPEONATO LOS DOS DE AFUERA UNO CON INDEPENDIENTE UN GOLAZO ACÁ EN ESTA CANCHA EN ESE ARCO EL OTRO CON ATLÉTICO DE RAFAEL ALLÁ Usted se acuerda EL NIVEL QUE TENÍAN ROJAS Y SÁNCHEZ EN AQUEL GODO Y CRUZ DE BOLILLA Y SILVA POR ESO LOS COMPRÓ RIVER OBVIAMENTE CUANTO TARDÓ ROJAS UN AÑO PARA TENER ESTE NIVEL MÁS O MENOS SÁNCHEZ FUE Y VINO HIZO BUEN CAMPEONATO EN LA NACIONAL B POR EL TEMA DEL CUPO SE FUE A MÉXICO Y GOBLÓ NO SE INSERTARON COMO ESTABA EN AQUEL MOMENTO EN GODO Y CRUZ Y LA ESTABAN ROMPIENDO ESTA ES LA MEJOR VERSÓN DE LOS DOS SEGURAMENTE VIENE VERA POR EL MAGO RAMÍREZ QUE TAMBÉN LA ROMPÍA SACABA GIL ROMERO VERA TIRADO SOBRE UN COSTADO TRANSITORIAMENTE JUGANDO ROJAS CON LA DERECHA REBOTA LA PELOTA ENJIL ROMERO RESPONDE ESTUDIANTES DE LA PLATA VIENE CORREA BAJO AQUÍ MÁS ESTÁ EL FONDO CORREA LO ESTÁN CORTINANDO LE ROBO A LA PELOTA SOLARI HAY FALTA DE CORREA Y ESTO ES PARA RIVER DE ABAJO DICE PITANA DICE ALGO MARCELO GALLARDO AHORA SI LE HABLA A MORA Y A PISCULICHI PARA QUE PRESIONEN EN LA SALIDA ME ESTÁ PREOCUPADO EL TÉCNICO DE RIVER QUE HACE RATO ENTRÓ EN CALOR Y SE SACÓ EL SACO PERDÓN LA FALTA FUE DE ROSALE DICULPEN A USTEDES NO DE CORREA LE VA A PEGAR FUERA DEL ÁREA CON UN CRITERÍO TOTAL DE TODO EL ESCENARIO DE LOS HINCHAS DEL RIVER TIEMBLAN MONUMENTAL SE MUEVE VIBRA LE PEGARÁ GLOBULITO LE VA A PEGAR A BAROVERO PELEGRINO LE PIDE A GIL ROMERO SE CAYÓ BAROVERO LE PIDE A GIL ROMERO REDIRECCIONAR LOS ATAQUES DE ESTUDIANTES CUANDO VIENE POR DERECHA CAMBIAR A IQUIERDA Y AL REVÉS POR IQUIERDA TANTO HAN MOJADO LA CANCHA EMILIANO QUE SE CAEN TODOS SI SUELEN SUELEN MOJAR EL ESTADIO MONUMENTAL EL CAMPO DE JUEGO PERO ESTO TAMBIÉN SOBRE TODO EN ESTA PARTE TIENE QUE VER CON LAS LLUVIAS QUE HUBO AQUÍ EN CAPITAL EH NO SECÓ CUANDO DÍA DE SOL NO? SI NO POR ESO HOY ME DIJERON RECIÉN QUE SE SECÓ MUCHÍSIMO PERO IGUALMENTE EN ESA ZONA EN EL ARCO DE ESTUDIANTES TODAVÍA ESTÁ UN POQUITO BLANDO UN POCO NO BASTANDO BASTANDO SACANDO LA PELOTA GUIERRE GARAI ESTÁ DENTRO VINEAUSKI JARA LO APURABA SOLARI QUE ESTÁ EN TODOS LADOS PASÓ EL BALÓN LIBERADO PARA JOAQUÍN VA CORREA MANO A MANO SIGUE CORREA MARCA PONCIO DA UNA MANO SOLARI SIGUE CORREA VINO AFUERA PARA ROSALES COMO UN EXTREMO MÁS JOAQUÍN CORREA BUSCA EL EMPATE ESTUDIANTES PERO NO LO QUIERE DESCAR RIVER QUIERE A LOS PONCIO ESTÁ ENCIMA A LOS CENTRALES Y A RIVER LE CUESTA A HABÓN METE EL TACO MUY BIEN CORREA PATEÓ ENCIMADO MUY BIEN QUÉ JUGADA HIZO ESTO ES UNO DE LOS PUNTOS QUE MOLESTA RIVER CUANDO METE A CORREA DENTRO DE LA GANCHA ENTONCES SALE JUGANDO CON GIL ROMERO CON JARA Y ALLÍ CORREA LE APARECE A LA ESPALDA DE PONCIO LOS DOS DELANTEROS ESTUDIANTES ESTÁN ENCIMA DE LOS CENTRALES Y A RIVER LE CUESTA ACHICAR HASTA ACÁ DE LOS RIVALES QUE HA TENIDO RIVER DE LA ERA GALLARDO ME VA A AYUDAR DIEGO ARSENAL EN LA PRIMERA PARTE LOS RIVALES EN EL RIVALES EN EL RIVALES HACE UN TIEMPITO UN PARTIDO DE DÍA DE SEMANA COMPLICADO Y ESTE PRIMER TIEMPO HASTA ACÁ LLEGA PARA EL GOL PISCULICHI NO TE PUEDO CREER LO QUE TE HAS PERDIDO ZURDITO COMO ENTRAN VACÍOS LOS JUGADORES LLEGÓ TARDE A CUBRIR ESE ESPACIO Y PISCULICHI EN EL AIRE CON UN POCO DE FUERZO EXIGIDO TAL VEZ PERO UN GOL QUE SE LE PUEDE PEDIR A ÉL PISCULICHI QUÉ BIEN LA BAJA MORA ROJAS PROLONGA PARA PISCULICHI NO ES PENAL LLEGÓ CLARAMENTE EN EL CUERPO DE GUERRERAY QUE LA DEJA CORTA TRABA PISCULICHI TRABÓ MÁS FUERTE AUK Y TERMINADO METIENDO SE MANOTAZOS ASÍ LA CRUZ A GIL SE MANDAN ROSALES Y ESTUDIANTES QUE VA CON TODA LA CARGA PSICOLÓGICA Y LA RESPONSABILIDAD PELOTA LARGA PARA VERA CRUZA MERCADO LLE PISCULICHI SIGUE VERA DE ATRÁS MAIDANA SIGUE VERA ENGANCHÓ HIZO PIE VERA COLOCA EL CENTRO POR ABAJO LE PEGÓ ROSALES ERA CORREA METE FUNES CARRILLO MEDIA VUELTA IMPECABLE EN UNA BALDOSA EN UNA PARCELA DE CESPET SE HA SALVADO RIVA SE DUELE CUANDO LO PRESIONA ESTUDIANTES CON CENTROS CRUZADOS AQUÍ PERO TAMBIÉN TODAS SUS VIRTUDES EN CAMPO RIVAL TAMBIÉN LLEGA CON FACILIDAD PERO ESTUDIANTES NO TUVO PEGADA EN ESTE PRIMER TIEMPO PERO HA TENIDO MUCHÍSIMAS POSIBILIDADES RECIÉN EL ORIGEN FUE UN ERROR DE MERCADO PERO ESTUDIANTES LO PROVOCA CON SU DESPLIEGUE COLECTIVO Y CON SU DETERMINACIÓN PARA ATACAR RIVER GANA PORQUE VIENE EN UNA SERIE IMPATIBLE ABSOLUTAMENTE DEMOLEDORA Y ESTÁ CON ESA CONFIANZA GANADORA PICAMORA ADEMÁS ES UN GOLO A LOS 40 SEGUNDOS NO HAY FALTA DEL CHAVO DE SÁBATO SI LA PELOTA DE ESTUDIANTES PELOTA PELOTA LO HACE LEANDRO SACABA ROSALES PERA FALTA CONTRA EL URUGUAYO ESTO ES BRAVO DAMBIÉN CUANDO LE PONE A LOS DELANTEROS ENCIMA DE LOS CENTRALES LO INMOVILIZA ENTONCES NO PUEDEN IR A REPARAR A OTROS LUGARES DEL CAMPO NI SIQUIERA A CHICAR CON CONFIANZA LIBERADO AUK EL PASE DE CORREA SIGUE AUK VA CARLITOS SE LE FUE LA PELOTA SE LE FUE A CARLITOS POR NO TIRAR EL CENTRO ESTABAN SOLAMENTE VERE Y 3 DE RIVER QUE ESTABAN AGUARDANDO BAMBI SI ME DEJÁ DECIR ALGO NO SÉ SI VAN A COINCIDIR QUE PARTIDO DIFÍCIL PARA PITANA PORQUE FÍSICAMENTE AGUANTARLE EL RITMO A LOS JUGADORES DE I DE VUELTA ES DIFICILÍSIMO EL ESTADO DEL CAMPO ADEMÁS SI ES UN PARTIDO DE ENORME VIVACIDAD DE LO ESTRATÉGICO MUY RICO CON ATAQUES SOSTENIDOS PRONTAL EN LOS DE ESTUDIANTES Y DE CONTRAATAQUE LO DE RIVER QUE PARECE MÁS DINÁMICO PERO NO POR ESO LO DE ESTUDIANTES SIGUE SIENDO NADA POCO PRODUCTIVO AL CONTRARIO CONTRA LA BELUTA DERIVA PARA DARCELA A ROSALES SALE HILARIO NAVARRO PRESIÓN ARRIBA DE TEÓFILO GUTIERRE SACA NAVARRO GRAN PASE DE CARRILLO QUE VA DE A TODAS IGUAL QUE DEL OTRO LADO TEO PARECÍA FALTA CONTRA MAIDANA EL ÁBITO DEJA SEGUIR LE DA VENTAJA ARRIBA Y LA METE BAROVERO BLOQUEA DE SÁBATO AMORA NO HAY FALTA DE SÁBATO DIJO EL ÁBITO VA SACANDO LA PONCIO TAMPOCO HAY FALTA CONTRA ROJA QUE SE CAE SOLO LA METE GIL DESPUÉS PERDÍA LA PELOTA EN LA METE DE LA CANCHA GIL ROMERO LA VA RECUPERANDO ROSALES QUE VA ESTUDIANTES CON EL BALÓN CORREA BAJO AQUÍN PASE AL MEDIO PARA JARA MÁS ATRÁS PARA DE SÁBATO TROTA DELANTE DE EL MORA LEVANTA DE SÁBATO ES APURO PELOTAZO DE ESTUDIANTES SACA BAIDANA LA BAJA VERA VIENE CORREA CARRILLO QUE PIVOTEA LA SACA ROJA TEÓFILO ESTÁBA ADELANTADO TEÓFILO QUE VOLVÍA BIENI EH OJO DE CONEJO O DE LINCE UN POQUITO ERNÁN MAIDANA EL ÁRBITRO DE ESTE LADO BAMI LO QUE VOS DECÍAS CON RAFAELA RIVER EN EL PRIMER TIEMPO SALVO LOS PRIMEROS 10 MINUTOS TAMPOCO LA PASÓ BIEN UN EQUIPO QUE LEVANTÓ 7 PARTIDOS 4 LOS DIO VUELTA CON SAN LORENZO LIBERTAD RAFAELA Y ESTUDIANTES ALLÁ ARSENAL LANUS Y EL SUPERCLÁSICO ES CIERTO SACÓ JUNQUE UN GRAN ASISTENTE MAIDANA DE PRIMERA LÍNEA ABSOLUTAMENTE DE LO MEJOR LE VA A PEGAR AUKY PEGALLE AUKY ALGUNA VEZ PEGALLE AUKY TIRA AL CENTRO AUKY VIRAL GOOOOOOOL GOOOOOOOL DE ESTUDIANTE DE LA PLATA VERA EL URUGUAYO VERA QUE TODO ES VERDAD QUE TODO PUEDE SER Y DE CABEZA LA CRUZA CUANDO YO LE PEDÉ AUKY QUE LE PEGARA AUKY ME DIRÁ PARA QUÉ TE TRAJE RELATOR SI EL CENTRO DEFENSE 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 DESCUIDANDO HIZO LA PAUSA AUKY Y FALTAN MUCHOS GOLES MÁS ACUERDENSE QUE CABEZAZO ESPLÉNDIDO PERO OTRA VEZ RIVER CON INCONVENIENTE PARA DISMINUIR LOS ESPACIOS USO A SU COMPANIERO AUKY REGARAY EL DESBORDE EL POSIBLE DESBORDE LA DEFENSA QUE ESTABA ESPERANDO ESO DESCUIDANDO DEFENSE HIZO LA PAUSA AUKY DETUVO LA PELOTA ESPERÓ UN SEGUNDO Y ALLÍ LOS DOS NUEVE DENTRO DEL ÁREA UNO FUE VERA UN CABEZAZO UN GRAN CABEZAZO PARA UN EMPATE MERECIDO ROJAS Y GUTIERRE LE PEGA GUTIERRE PEGó EN DE SÁBATO VINE GUTIERRE REBOTE Y Casi DE CARAMBÓN ARTRABA EL GOL GUTIERRE Y SE PELEARON DE SÁBATO CON GUTIERRE MAL NO PASÓ NADA TE DIGO PERO ESTÁN BUSCÁNDOSE GUTIERRE LOS DOS NUESTROS LE BUSCÓ EL COLOMBIANO DE SÁBATO QUE NO REACCIONÓ SI NO SE IBAN PARA FUERA LOS DOS BUENO LE FALTA UN GOL A ESTUDIANTES PARA METER EL PARTIDO EN LOS PENALES ENTONCES AQUÍ REPASEMOS LO DE TEO QUE TENÍA POSIBILIDADES DE IR HACIA LOS DEFENSORES Y TODAÍA JUGAR CON EL PASE PERO PASO 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 UNA EXPLOSIÓN EN EL BANCO DE ESTUDIANTES ES UN GOL CLAVE CERCA DEL PRIMER TIEMPO ES EL SEXTO GOL DE VERA CON LA CAMISETA DE ESTUDIANTES EN 18 PARTIDOS EL TERCERO DE LA SUDAMERICANA ES EL GOLEADOR DEL EQUIPO LE HIZO A GIMNASIA LE HIZO A RIVER EN LA PLATA Y LE ACABA DE HACER A RIVER AQUÍ EN EL MONUMENTAL PARA PONER AL EQUIPO EN PARTIDO UN GOL DE RIVER CREO QUE DEFINE LA ZONE Y YA METEMOS A UNO EN EL SEMIFINALES ESPERANDO A BOCA PERO UN GOL DE ESTUDIANTES NO METE LOS PENALES VA LEVANTANDO LA PELOTA FUNES MORI FALTA DE VERA DE MORA DIGO CLARAMENTE CONTRA GUIRRE GARAY LE VA A PEGAR YUNQUE GASTÓN PENSALE GRITA COMPANIUCCHI LA BAJA CARRILLO SINTIÓ UN IMPACTO HORRIBLE PERO VA POR MÁS LA METE ROJAS DE SÁBATO OH CHAVO OTRA VÉS CORRE GUTIERRE QUE SE LO LLEVÓ PUESTO HAY UNA DISPUTA ALÍ ENTRE DE SÁBATO Y GUTIERRE QUE YA TAMBIÉN SE DIÓ EN EL PRIMER PARTIDO EN LA PLATA SALE Y GANA MERCADO ESTUDIANTES VA POR MÁS VIENE GIL CORREA LE PASA POR ATRÁS ROSALES ESTUDIANTES ESTUDIANTES JUGANDO DE IGUAL A IGUAL EN EL MONUMENTAL GRAN PLANTEO DE PELEGRINO DEVUELVE LA PELOTA BANGIONI LA METE PONCIO SE ESTABAN TOMANDO JUNQUE CON GUTIERRE LA VA SACANDO A GUIRRE GARAY QUE NO LA SUELTA NUNCA LE COMETE EN FALTA AL URUAYO SI SENIOR ES UN PARTIDO QUE APARECEN LOS FANTASMAS LOS FANTASMAS SOBRE TODO PORQUE ESTUDIANTES ESTÁ PERSEVERANDO ESTÁ BUSCANDO OBSESIVAMENTE VAMOS A VER AQUí Y ES UNA MUY BUENAS PRUEBAS MUY BUEN EXAMEN DE CARÁCTER Y PARA SEGUIR ENFOCADO EN LO QUE TIENE QUE HACER RIVER LA FALTA DE GUTIERRE CLARAMENTE LE DIGO GANA CARRILLO OTRA VEZ MÁS SACA EN EL FONDO BANGIONI ACOMODA GUTIERRE VA A ACOMODARLO JUNQUE AGUIRRE GARAY POR ABAJO CON TODO SU OFICIO AGUIRRE GARAY JUGANDO PARA CARLOSAUSKI LEVANTA AGUIRRE GARAY MAIDANA GANÓ CARRILLO LLEGÁ BAROVERO PORQUE VUELÓ A PICAR VERA A ESPALDA DE LOS CENTRALES DE RIVER QUE HA SENTIDO EL IMPACTO DIEGO CON ESE GOL DE CABEZA DE VERA ENCUENTRO ESTUDIANTES LO HA COMPLICADO MUCHO DEFENSIVAMENTE A RIVER POR OTRA PARTE TAMBIÉN RIVER ES CAPAZ DE HACER UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO SE CONECTA ARRIBA CUANDO SE INSPIRA ALGUNO DE SUS JUGADORES PERO LO HA PLANEADO BIEN ESTUDIANTES EL PARTIDO Y LO HA EJECUTADO MEJOR EN LA MESA SERVIDA RIVER GOL A LOS 40 SEGUNDOS DOS PIFIAS DE SABATO UN GOL QUE SE COME TEO PERO ESO DIJIMOS QUE TENDRÁ QUE VER LO QUE SE PIERDE TEO PERO HASTA ACÁ MUCHO DESPÓ DEL PARTIDO DIRÉ QUE SI ES ASÍ O NO Y ESTUDIANTES QUE CARGÓ Y EMPATÓ Y BUSCA EL SEGUNDO PERO RIVER SE ABROQUERA SE TERMINA LA PRIMERA PARTE QUEDAN POCOS INSTANTES NADA MÁS JUGA POR ABAJO ROSALES APURABA PONCIO LA SACA ROJA SE TERMINÓ LA PRIMERA PARTE EN EL ESTADIO MONUMENTAL PITÓ EL ÁRBITRO NÉSTOR PITANA ARRANCÓ CON EL GOL A LOS 40 SEGUNDOS EL ESPECTÁCULO POR AHORA PASA RIVER Y LO ESPERA A BOCA DEL OTRO LADO PERO FALTAN 45 HACEMOS LA PAUSA Y YA REGRESAMOS AL MONUMENTAL DEL OTRO LADO